Gracias, Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para referirse en favor del punto de acuerdo presentado por el senador Ernesto Gándara. Tiene el uso de la palabra, señor. Gracias, senador presidente, compañeras, senadoras, compañeros, senadores. Mi grupo parlamentario respalda en todos sus puntos la iniciativa que presenta nuestro compañero, el senador Ernesto Gándara. Y lo hacemos no solamente en razón de ser un compañero nuestro, integrante de nuestro grupo parlamentario. Lo hacemos en razón de la trascendencia de este exhorto que se formula a las distintas instancias del gobierno federal para atender el tema del río Sonora. Sin duda, el tema que hoy nos trae aquí es una llamada de atención para que desde la responsabilidad que tenemos aquí en el Senado de la República nos pongamos a trabajar juntos para establecer y sacar adelante un nuevo modelo de protección al medio ambiente. Aquí hemos escuchado desde las reformas en materia energética que se discutieron aquí en las que se puso como tema fundamental el tema ambiental hasta los temas relacionados con el cambio climático, los temas relacionados con medio ambiente, han sido prioritarios no solamente del grupo parlamentario del PRI, que me honro en representar el día de hoy, sino prácticamente de todos los grupos parlamentarios. Nadie aquí está peleado con el medio ambiente. Nadie aquí quiere que nuestras futuras generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan en un ambiente contaminado. En el estado de mi representación, el estado de Jalisco, recién acabamos de ser víctimas de la contaminación de la laguna de Cajititlán en la que más de 33 toneladas de peces fueron prácticamente fulminados, fueron contaminados y a consecuencia de ellos murieron y hoy las autoridades están ahí atendiendo el problema. Creo que es responsabilidad de todos, no solamente respaldar este punto de acuerdo, es responsabilidad de todos, en conjunto con los tres niveles de gobierno, de todas las entidades federativas, de todos los municipios del país, en conjunción con el gobierno federal, ir trabajando en esquemas de protección a nuestros ríos, a nuestras lagunas, a nuestros lagos, a nuestro aire, a nuestros bosques. De ahí la trascendencia de que esta llamada de atención nos alerte a todo. Por eso, no solamente respaldamos, sino felicitamos la iniciativa de nuestro compañero senador Gándara, porque no solamente manifiesta el compromiso con su estado, el daño que está ahí, que ya se hizo, y que hoy no resta más que ponernos todos a trabajar, que contribuemos con las autoridades en el mejoramiento del daño que ya se ocasionó, pero que también tomemos conciencia que desde el ámbito legislativo podemos hacer mucho, y para ello los senadores y senadores del grupo parlamentario del PRI estamos listos. Muchas gracias, presidente, y desde luego respaldamos la iniciativa de mi compañero Ernesto Gándara.